Y uní, ya regreso al criminal, la otra vez me pegué, y ahora voy a volverme a pegar. Subo el telón, baja el telón, se ven una fila de evitas, y yo metiéndole la quinta al Oye que sube el telón, baja el telón y vuelve a subir, se ven esas mismas evas, los gas por repartir. Oye que veo, 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 dime que ven, y yo veo una evita pegadita a la pared, oye que veo, 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 dime que ven, haciendo un pasito con la puta de los pies, y con la punta de pie, 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 y con la punta de pie. Es increíble, es increíble. Es increíble. A ver, vamos a volver aquí, en la una de las cifras, y con la punta de pie, y con , con la punta de pie. Tremenda fiesta, muchos talleres. Salsa cubana, machaca, guzoma, hay de todo Beach party, pool party Es locura, pura Y cuando yo veo veo veo, dime que yo veo una jevita pegajita a la pared Oye, que veo veo veo, dime que lo veo, y me un pasito con la puta de lo que Digo la punta en pie, guachineo, 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 de tanto guachineo tengo hasta vario Digo la punta en pie People here are hot, crazy, sexy, spicy, and the spirits are... You can hear it right now! Watch out for this! Cuando le tán da, y guachinea cuando le tán da, y guachinea cuando le tán da, cuando le tán da Repítelo que esto está pegado Oye que veo, veo, digo una bebita pegadita en la pared Oye que veo, veo, digo un pasito con la puta de los pies Y con la punta de pie, guachinea Y con la punta de pie, guachinea Y con la punta de pie, guachinea ¿Cómo es que se hace si no sabes cómo es?